A ver, saca un momento el mapa, colega, quiero comprobar una cosa, vale, sí, ya no hay nada más aquí, espérate, placas base, voy a hacer algunas bombas, ahora que tengo cintas de estas, cuatro, vamos a hacer como unas cuatro, sí, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, ¿qué era lo otro? Una, dos, tres, cuatro, no, ¿qué me falta? Ah, los relojs, uno, dos, tres y cuatro, vale, y ahora, una, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres y cuatro, pum, ah, ya está todas directamente, mejor, bien, Y ahora, eh, me voy a tomar una cervecita, no, ahora es cuando puedo coger alguna cinta de estas más, alguna, eh, placa de, de, de tus putos muertos, ¿cómo se llame esto? Placas bases, placas bases, traducción, me hago una casa para dormir y 50 más porque me aburro aunque no las use para nada, cállate, cállate, bribón, no las uso para nada, Bueno, me gusta tener una casita solamente como vivienda, digamos, en los juegos de supervivencia, donde pueda poner los sillones y todo eso, objetos de esa índole, ¿sabes? Uy, qué bien hablo, eh, objetos de esa índole, ah, puede dar algo, Pedrito, eh, nada más. A ver, pasa, pase, pase, vale, saca el mapa, por cierto, que no, no sé por qué no voy con el mapa, tío. ¿Hay un, este? ¿Dónde? ¿Hay una entrada por aquí? Pues un rodeo, quizás, puede que sea un rodeo. Tío, qué rara se ve la linterna en rojo, la verdad, eh, pues se ilumina como más, pero también es raro. ¿Hay una sensación? Mira esos. No, voy a volver. Vuelvo y me meto por el otro lado. Puedo ir para, eh, a ver, aquí o por aquí. Joder, pues tiene, tiene sitios, eh, esto. Por aquí no he venido, por aquí vine, no. Por ahí abajo, claro. No, por aquí no, coño. Hay que ir por... Eh... ¿Qué está la entrada? Por aquí. ¿Qué es esto? Ay, un muerto. Ay, el muerto, yo puta. No veo, no veo nada. Quítate el mapa, quítatelo. Oye, así eso... A ver, pasa, anda. ¡Macho! ¡Ay, mire, mire! Me cago en su... ¡Madre! Pintos, palitos. Palitos a muerte. Cuita, aquí no se lava. No cuenta cómo estar lavado. Oh, vaya puta mierda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Piñatas, piñatas! Las piñatas siempre molan. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡La cabeza del robot! ¡Ojo! Me falta una pierna nada más. Tendría el robot completo. ¿Qué hay aquí? ¿Puedo? Sí, sí que puedo, sí. A ver. Me falta una pierna, tío. ¡Hala! Me falta una pierna. Ah, ya sé dónde estoy. Espera, espera, espera. No mezclemos, no mezclemos acontecimientos porque luego me voy a hacer la picha a un lío y no, no quiero. Por aquí igual no hay nada más, no lo sé. Ah, pues sí. Hostia, sí que hay, sí. ¡Oh, Dios! No, 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 no. Vamos al otro lado. Que por lo menos tiene varias salidas. Y a lo mejor me viene mejor explorar este sitio primero. Yo creo que sí, ¿eh? Y debería hacer más armaduras de hueso para tener. Y de paso, pues sigo comiendo caníbales que siempre están ricos. Entran bien. ¿Esto es una salida o un cambio de cueva? No lo sé. ¡Hola! ¿Qué haces? Flipao, muere. Tío, la katana es destructora. El machete ni el machete. La katana es destructora. No jodas, te falta una pierna. No lo sabía, tío. Lo siento. Calla, calla. Calla, canalla. ¡Hola! Calla, canalla. ¿Sabes por qué lo he dicho? Perfectamente, además. Calla, canalla. Puedes hacer... Puedes escribirlo, bichos. No te preocupes, de verdad. Problema. Esto es salida, ¿eh? Al exterior. Esto es salida al exterior. ¿Y aquí no tengo marca? No tengo marca, claro. Claro, claro. Espérate. Vamos a poner... Esto. Y un palito. Sirve. Ahora, vamos para adentro. Esto tiene tela, míralo. Y a ti te voy a cortar cosas, ¿vale? ¿Qué haces? Corta. Corta, corta, pierna. Corta, pierna. ¿Ve? Corta brazo. Pesa. Y brazo. Está aquí. Esto es más tela. Cuánta telita. Como me gusta. ¿Qué estaban estos cabrones? A ver, ¿qué estabais guardando? ¿Qué escondíais? Aparte de un montón de pasta. 170 monedas. Ah, bueno, monedas. No, pero monedas... Bueno, monedas. Sí. Hay más tela. Tela. Más telita. Un poquito más. Tita. Sorprendente. Es... Es... Pasado nada. Está todo controlado. Rompe con todo. Por aquí no hay ningún objeto de estos de misión, de historia. ¡Qué raro! ¡Uy, qué raro! No lo sé, Rick. Parece falso, ¿eh? ¡Cuánta tela, chaval! ¡Ah! Increíble. No hay nada, ¿eh? O sea, no. No hay nada especial que digas, coño. A no ser... ¡Hostias! ¡Otra bajada! ¡Otra bajadita! ¿Qué hago? ¿Ajo? ¿O voy por aquí primero? Por el otro lado. A ver. Espérate. ¿Dónde era? Ya recto, ¿no? Creo. ¡Joder! Agáchate, hombre. Acordémonos que ahí había una bajada. Acordémonos. Por favor. Y si se me olvida... A mí se me suele ir la olla... Eh... Me lo recordáis, porfa. ¿Me has quedado sin pilas otra vez? ¡Dios mío! ¡Hala! ¡Ya no tengo pilas otra vez! Pero bueno... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué están tan escasas las pilas? ¿Pasas o no pasas? ¿Qué hace? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Que con el mapa no se agacha! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no cruza por aquí? Estaba atascado, gilipollas. ¿Era por aquí? Ah, sí. Por aquí. Por donde yo quería venir. Había mucha gente. Era por aquí, ¿no? ¿Eh? Aquí, por aquí. Luego tomamos la otra bajada. ¿Soy normales? ¡Pues muere! ¡Morí! ¡Tío! ¡La katana! ¡Toma! ¡Esa hostia ahí! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Cuidado, eh! ¡Que va armado! ¡El flipado! ¡Ven! ¡Muere! ¡Muere! ¡Seguro! ¿Está muerto? No, pero ahora sí. Voy a hacer aquí una hoguera. ¡Ah! ¡Que este está vivo! Ya no, ¿no? Ahora no. Vale. Vamos a hacer aquí una hoguerita. Vamos a sacar huesos. Y voy a cocinar caníbales. ¿Qué os parece? Más. Logro desbloqueado. Canibalismo mayor. ¡Ah! ¡Ya me han dado el logro! ¡Ah! Bueno. Pues nada. Ya no hace falta que comamos más caníbales. Ya eso está hecho. A ver. Manda un logro que yo me pensaba que iba a ser bastante más coñazo, la verdad. ¡Kilaka! ¡Quinta 4! ¡Kfan! ¡Anda! ¡Ah! ¡Pero de estas! ¡Ya tengo todas! ¡Me acaban de dar un logro! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ojo, eh! Eso me ha gustado. Eso me ha gustado. Bastante, además. Vamos desbloqueando logros y cosillas. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Y esto? ¿Puedo subir? ¡Ah! Que hay por ahí camino también. Sí, me estoy emparanoiando, eh. Mucho. La verdad es que sí. Debería estar por aquí la movida esta, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se llame la bombona? ¿Cómo se llame la bombona? Debería estar por aquí. Me suena, por lo menos, pero no. Yo solo voy por el día 11. Pues yo no sé en qué día de juego iré, la verdad. No sé cuántos llevo. No tengo ni idea, la verdad. No hay nada aquí. ¿Qué gilipolleces es esta? ¿Qué? ¿Qué hay? Si no hay nada en esta zona. Mira, no hay nada. Nada de nada. Voy a beber, aunque sea de esto. Beber. ¿Eh? Sirve. No hay nada. Ahí no hay nada. O sea, qué gilipolleces. Qué escándalo de agua, tío. ¿Qué? ¿Qué hay algo? No, no. No parece. Vaya puta mierda de sitio. Tío, la verdad. Bueno, está bien. Y de las cintas de vídeo me falta una también. Saca, 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 saca. Vale. A ver. ¿Por dónde he venido? ¿He venido por ahí? ¿Sí, no? Creo. Y de todas formas, ¿qué hay aquí? No hay nada más, ¿no? O sí. Y es que estoy ciego. Aquí es donde he cogido la cinta. Por ahí creo que he venido. Aquí está esto, pero necesito la movida para sumergirme. Ah, por aquí también puedo ir. A ver. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Que hubiera o hubiese. El machete creo que lo voy a usar sobre todo para los grandes. Pista de cosas pendientes actualizadas. A ver un momento. ¿Qué me pone? Explora la cueva del ahorcado. Me la marca como hecha. Sigue explorando la cueva del ahorcado. También me lo marca como hecha. No sé. ¿Aquí he bajado? No. Creo que no. Un atuendo encontrado. Pero el que estoy buscando no lo encuentro. Mira. Ok. Otro dibujo. De Timmy seguramente. Pobre Timmy. Pobre Timmy. Anda. ¿Dónde estoy? ¡Anda! ¿Qué me meto por ahí? Si es lo de donde he cogido la cinta. Es el mismo sitio, tío. ¿Puedo sumergir? Quiero limpiarme un poco. ¡Ahí! Vale. Bien. Color normal, tío. Llega a un punto que el rojo raya, eh. Por lo menos a mí. Palos, botellas. Voy a tope de botellas. Lo que no tengo son relojes. No. No tengo relojes. Voy a hacer un par de cócteles molotov. Por lo menos. Y así pillo este par de botellitas. Hay más. Pero es que no puedo más. No puedo. Imposible. Palos, palos. Nada aquí que reviente o que pueda explotar esto. ¡Qué raro! ¡Vaya mierda, tío! Eso es lo que hay aquí. Un poco decepcionante, la verdad. Un poco decepcionante. Pero, como yo no me quedo a gusto y no hago pruebas, o vamos a hacer una prueba. No, no ha servido de nada. Mira, el pitido. Según más te acercas, más se os va a hacer el pitido. No tiene sentido, eh. Por aquí. No hay nada. Quítate, quítate la bomba, quítate la bomba, quítate la bomba. ¿Tienes un peligro? Vamos. No hay nada, tío. Por más que mire... ¡Hala! Vale, ¿qué me falta de explorar de aquí? Pone que hay algo. O por aquí, no. Por aquí, no. Ah, igual es por el este que hay en el agua. Puede ser, eh. Puede ser. Lo que voy a hacer es volver a donde estaban los cabrones. Y voy a bajar por la bajada esa que vi. Voy a meterme por ahí. A ver qué pasa. A ver si encontramos algo. Vamos para allá. ¿Esto? Esto no lo había visto. Hay una foto, pero que no me deja cogerla. Es que yo no sé por qué ponen estas cosillas así que te rayan, tío. O sea, hay una pared que puedes romper simplemente para coger una cuerda. Es un poco que dices, bueno, vale, yo que sé. Aquí era, ¿no? ¿Dónde estaban los bichos estos? Sí. Sí, 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 sí. Aquí. Aquí, aquí es donde quería yo bajar. Venga, va. Vamos a ver si encontramos la puñetera bombona de mierda. Aunque ya tengo el mapa, por lo menos algo es algo, ¿sabes? Esto está mal. Dios, pero ¿hasta dónde baja esto? ¿What? Ah, llegué. Hola. Buenas tardes. Hola. Madre mía. ¡Y! Ah, ya sé lo que hay aquí. Aquí está el hacha moderna. ¡Y! Aquí voy a encontrarme el hacha moderna. Aparte de dinamita para parar un tren. Cintura, un manifiesto, una brocha. Ay, no me ha dado tiempo a ver el papel, porque he cogido la brocha muy rápido. Cinta, cosillas, latas, más cinta, el hacha moderna. Bien. Ya por lo menos tenemos el hacha moderna. Una cosa menos. Lo que no tengo son relojes. Me gustaría haber hecho algo con los relojes. Bueno. Hay más flechas por aquí. Estaría mal tampoco, ¿eh? Venga, tómate un par de latas. Una. Tómate una. Esto lo rompo y me da de esto, aunque no puedo hacer más bombas, porque no tengo reloj. Es que no tengo. Nuevo atuendo. Pero no sé cuál es, tío. Mira la hacha. La hacha mola, porque además la puedes... La puedes mejorar. Ya que estoy... Lo que no tiene sentido es que ponga dientes en el mango. ¿Qué va a conseguir con eso? Y todavía le puedo poner más, ¿eh? ¡Hala! Y todavía le puedo poner más, ¿eh? Pues me voy a ir. No es lo que yo quería encontrar, pero bueno. Por lo menos tenemos el hacha también. También la quería conseguir. Voy a pillar más telas ya que estoy. Las pillo. Esta cueva... Esta cueva... Yo creo que me tengo que ir ya, ¿eh? Esta cueva... Esta cueva... ¿Qué me llegué a meter? No me lo marca bien. No sé. A ver. Se ha añadido a la sección notas del libro. Y no... Según esto, no he explorado bien. Ah, no. Pues claro que no he explorado bien. Aquí no he estado, coño. Bueno, bueno. Bien. Ah, aquí creo que hay una videocámara de estas. Cámara de vídeo tiene que estar por aquí. No puede llevar más reproductores. Ah, es un reproductor de los otros. Terrible. ¡Ay, ay! El reloj. ¡Ay, cógelo! Bien. Reloj. Monedas. Cinta. Tata base. ¡Bum! ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ya no tengo pilas. Madre mía, cómo se me gasta la linterna, ¿eh? ¡Qué mierda, tío! Bueno, eso es una moto. Imagino que la estaréis escuchando. No hay nada más aquí. Qué decepción. Hoy no encuentro la bombona, ¿eh? Ya os lo digo. Hoy... No. Bastante encontrar el mapa, yo creo, ¿eh? Bastante. Ahí me marca como un pasillo. Y recto. El que no está. Este pasillo. ¿Qué hay aquí? ¡Ah! Es la salida. Es una de las salidas. Oye, recto. Totalmente recto. Un momento. A ver. Vamos rectos un segundo. Aquí, creo. A ver. Sí. Recto, recto. A muerte. Creo que esto ya sé lo que va a ser. ¡Hala! Tremenda hostia. Por ir a lo loco. Pasan que costas. Recto, recto. Aquí hay algo? No. Esta está... A ver. Aquí es raro que no haya nada, tío. Es muy raro, ¿eh? Que aquí es que no hay nada tampoco. El mapa me marca algo, pero no parece que haya nada por aquí. Si hubiese, yo que sé, una cuerda o algo, dices, bueno, pero es que no hay nada, tío. Claro, eso o que hay algo para bucear. Eso también podría llegar a ser. Pero es que no parece... No sé. A ver, a ver, a ver. Exploro muy concienzudo a las cestas, las cuevas. Pero... Es que quiero explorarla bien. Que luego... Siempre se te pasa alguna tontería de lo que menos te esperas. Es que lo que me marca como que tal estaría por aquí. Aquí en toda la esquinita, pero no, no. Aquí no hay nada, tío. Ya digo que a lo mejor por aquí abajo... ...hay algo para pasar. Mira, hay cajas ahí. Pero es que tampoco parece que pueda bucear por aquí a ningún lado, ¿eh? Por aquí... También se supone que me he dejado algo. Pero claro, es que puede ser... Aquí es donde cogí cositas. Aquí no puedo avanzar, aunque en el mapa marca algo, tío. Marca algo raro ahí. Saca luz. Marca algo raro, pero no, no parece, tío. No parece. ¿Qué hago? Tira una bomba ahí. Por probar. Vamos a probar. Venga, va. ¿Para qué estamos, Ramón? Pues para eso. Nada de nada, ¿eh? ¿Qué va, tío? Me rayo un montón el mapa, ¿eh? Igual es de otra cueva, que es como una conexión con otra cueva. También puede ser. Me voy a ir de esta cueva a tomar por culo. Ya estoy hasta la picha de explorar esto. Por lo menos el mapa lo tenemos. Vamos. Algo es algo. Au. Voy a salir por aquí, porque si no... Oh, se ve la luz al final del túnel. Ala, venga, para adentro. ¡Ay, qué susto! Pues vámonos para base. Y guardamos cosillas. Bueno, guardamos cosillas. Me ordeno un poco la mente. Las ideas, más bien dicho. Vamos para allá. Será para afuera. He dicho salir para adentro. Se me va la olla. ¿De dónde tengo otra cueva marcada? Pero claro. Si es que la que necesito es la de la bombona, tío. Dios mío. Pase, pase. Cierre, cierre. A ver. A ver. A ver. Ahí. Me han vuelto a poner... No, ya no me ponen las movidas estas aquí dentro. Bueno. No está mal. No ha estado mal la aventura. Un poco decepcionante que no haya conseguido la movida aquella. Pero bueno. Voy a poner la armadura espantosa aquí arriba. Los trozos que me deje. A ver. Pon aquí. Agáchate. Agáchate y agáchate. Agáchate. Otra. Otra ahí. Otra ahí. ¿Qué le pasa al este? Me falta... Claro. En la cabeza no puedes poner la armadura espantosa. No te deja. Ponle una de esqueleto. ¡Hala! Armadura espantosa completa. Me faltaría un trozo. Pero no puede ponerlo ahí. No sé por qué. La única que te deja es la del esqueleto. Más raro esto. Guarda ahí huesos. Ahí vamos acumulando. Aquí tengo la de hojas. Que también es todo, 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 todo. Menos la cara que tiene que ser la de huesos. Ah, ya no tengo más. Solamente la... Estas. ¡Ah! De lagarto. Bueno. Pieles de lagarto. Todas, ¿no? Toda, 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 toda. Y pon aquí... Pues otra de huesos. Que sé. Equípatela. Esta... Esta no la puedo poner en ningún lado. ¿Qué ha hecho? Se la ha equipado. Ah. Camiseta. Sudadera. Chaleco. Duendo de tenis. Nada. No he echado nada. Vamos a guardar. Guarda. Oh. Ahí. Me sirve. ver bucross me. No. No he名 no detesto. S loca. No. 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 ¡Gracias por ver!